Qué bueno que nos vamos de vacaciones. Tienes razón, Pipa. Miren, te damos licuados. Hola, ¿qué les sirvo? Queremos licuados de chocolate. Lo siento, ya no tenemos licuados de chocolate. Es una broma, de seguro que sí tienen. Ya les dije que no tengo. Tonta mentirosa si tienen. Sí, mi Doki, comportense bien. Es todo, vamos a tirar todos en el avión. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Y está castigado por 40 días por tirar a las personas en el avión. Robert estás castigado por 40 días por tirar a las personas en el avión. Ahora les vamos a tirar en el avión.